¿Qué es UTAZ? UTAZ influye en el acceso al mercado laboral de los alumnos porque los alumnos desde el primer año ya están trabajando en proyectos de contenidos digitales en las aulas. Debido al claustro de profesores que verdaderamente están trabajando ya en la industria de los contenidos digitales y aportan esas herramientas para que los alumnos trabajen casi desde el primer momento. Muy importante el aspecto del acceso laboral, claro, del alumno. En UTAZ lo que hacemos es que, como desde el inicio ya estamos trabajando con empresas y los alumnos están ya trabajando en proyectos reales, vamos, es que es la mejor forma de involucrar al alumno ya en ese proceso y de hecho es una progresión natural. Sobre todo los recursos que pone y los medios que pone para luego ofrecerte una posibilidad de incorporarte al mercado laboral, por lo menos dentro de mi máster que ha sido dedicado a aplicaciones móviles, es muy satisfactorio. Lo bueno de UTAZ es que los profesores que teníamos eran de la propia empresa Illion y el contacto directo ha sido muy beneficioso para que conocieran directamente mi forma de trabajar y yo conocer la suya. UTAZ está formando a los profesionales del futuro y no tanto ya del futuro, sino del presente a todos los profesionales digitales que tanta falta hacen y hay tanta demanda en el mercado en diferentes ámbitos. Estamos formando en los perfiles que se necesita a día de hoy. Algunos de los másters que hemos desarrollado y la propia UTAZ no han nacido porque se haya decidido vamos a hacer una universidad para formar una serie de materias, sino porque los propios promotores de la universidad y las empresas con las que trabajan han detectado una necesidad de gente que no podíamos cubrir. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.